La Secretaría de Salud lamentó la muerte de los dos menores de edad originarios de Ciudad Fernández a causa del COVID-19. El doctor Miguel Ángel Lucho Steiner dijo que es muestra de la agresividad de la enfermedad cuando no se toman las medidas adecuadas y se toma el virus a la ligera. También tenemos que señalar en las últimas horas, también las últimas 48 horas, lamentablemente fallecieron dos menores de edad aquí en nuestro estado. Es algo muy triste, lo hemos señalado en diversas ocasiones, es una enfermedad 100% prevenible, es un virus que mata. Enviamos nuestro más sentido pésame a las dos familias afectadas y bueno, pues decirles nuevamente que no bajemos la guardia, que evitemos aquellas actividades que no abonan en este momento, aquellas actividades que son sociales, recreativas y que nos enfoquemos a llevar a cabo solo las actividades que son esenciales, desde luego que ya están estipuladas y a costa de lo que sea tenemos que seguir contribuyendo a disminuir esta transmisión, a disminuir hospitalizaciones, defunciones. Para Noticieros Cable RV, Dulce Juárez.